...en la acción, o sea, que no hay que hacer primero presentamos al personaje y luego que se ponga en la acción. Tú vas, se supone que debes descubrir cómo es el personaje, si es triste, si es alegre, si es un paranoico y tal, a lo largo de sus acciones, por sus hechos los conoceréis, que decían antiguamente, y teóricamente esa sería la cosa. A mí me parece que eso es lo bonito, y eso es lo difícil muchas veces, en nuestra escritura, en nuestra manera de escribir, donde no existen objetivos, donde el interior no existe, donde todo hay que verlo, y percibirlo, pues, conseguir saber cómo es un personaje a través de sus acciones, pues es la gracia, es el salero del asunto, creo yo. Sí, además ya que pones el ejemplo de Iron Man, que me lo conozco bien. Iron Man no es la historia de Iron Man, es la historia de Tony Stark. De hecho, acaba la película con Tony Stark hablando a cámara diciendo, yo soy Iron Man. ¿Cómo empieza Iron Man? Va Tony Stark en un convoy, no sé si era en Irak o donde fuera, hay un atentado, vuela el convoy en pedazos y es secuestrado, y le tienen una mazmorra encerrada construyendo con un científico chino, de donde fuera, la armadura Iron Man. Si eso no es acción, venga alguien que lo vea, lo que pasa es que es lo que ha dicho Azucena, los personajes se explican siempre en acción. Otra cosa es que dependiendo de la película, yo creo que no se puede abordar el tema de forma tan general, porque depende de la película, depende de la serie, cada serie tiene su estilo, cada guianista tiene su manera de hacer.